En la actualidad lucir la belleza natural se ha convertido en una verdadera tendencia y liberación para muchas celebridades. Quesa. Foto, Dimitrios Kamburis, Getty Images for Time Desde los inicios de su carrera la cantante que esa se ha destacado por su llamativa imagen que, pese a haber ido evolucionando con el paso de los años de los pantalones cortos con botas de vaquero a los trajes de chaqueta que prefiere en la actualidad, siempre se ha destacado por su predilección por la purpurina y el maquillaje colorido. Sin embargo, en los últimos tiempos en concreto desde que publicara su último álbum, Rainbow, ha abogado también por mostrarse de una forma más natural ante el mundo sin prestar atención a los cánones de belleza enfermizos que casi le cuestan la vida en sus intentos por encajar en ellos. Mi resolución para este año es quererme a mí misma, tal y como soy, completamente yo, da, con todas mis imperfecciones y todo lo demás. Y dejar respirar a las pecas, ha escrito la artista junto a un selfie en primerísimo primer plano en el que se pueden apreciar como pocas veces la piel de la artista y sus ojos azules. Y en vista de los comentarios que ha recibido la publicación, la gran mayoría de sus fans prefiere ese look y opinan que nunca antes la habían visto tan favorecida. En la actualidad hay dos famosas que han cautivado a muchos a través de sus redes sociales, al dejar que su belleza natural sea la que cautive el ojo de televidentes y cibernautas. Una de ellas es la famosa conductora mexicana Natalia Taylor, y la segunda es la duquesa de sus ex, Meghan Markle, quien no posee tantas en el rostro, como las otras dos, pero que de pronto. ¡Suscríbete!